Bueno, blindaje también, por si acaso Blindaje, ahí quedó ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Woo! Voy a ver, amigos, ¿quién jala para unas carretas o qué? Güey, ¿qué pedo con esta marina, güey? Déjame borrarla, porque... ¿Quién la deja ahí nada más? Déjala, borro, güey Vámonos Uy, perdón, que no, lo veo en los comentarios Todos los modelos del Oliver Dejen su EF ¡Pobre Oliver, amigos! Se le fue el internet Y la neta, amigos No está nada chido Güey, ¿qué hacen? Verde Dígame, ¿qué pasó? Eh... inspección aquí Por los múltiples ataques que están viniendo Buenas tardes, Primer General Mi nombre es Carlos Gómez Número de placa 1341 Eh... ¿Me podré ir ya en su vehículo por allí, por favor? Ok, pero... Eh... ¿No le basta con mi registro nada más? Porque es que tengo prisa, tengo que llegar a la ciudad Eh... Bueno, pues bájeme la ventanilla, por favor Y entrégueme lo que es... No me acuerdo dónde le bajaba la ventanilla Pues documento Igual DNI... Eh... Extras Windows Ahí no será Ahí está Todo en orden oficial Verde Verde Que no me saquen las armas, amigos Aquí los tienes, señor Ok, muchas gracias Eh... Jure disculpa por las molestias Este... Para mantener así la ciudadanía Puedo continuar con su camino Que tengo un lindo viaje Gracias Buen día Ok, no hay que irnos rápido Porque el güero puede... ¡Ay! Se me ponchó la llanta, güey Espérame, espérame, espérame Verde, güey Se me acaba de ponchar la... ¡A la mauser, güey! Espérame, güey Porque se me acaba de ponchar la llanta Bato Déjame pongo el coche, amigos Porque se me acaba de ponchar la llanta, güey La llanta delantera No ponenme por aquí, amigos Voy a poner la... De estas luces Porque se me acaba de ponchar esta cosa, güey A ver dónde están las luces Baitlet doors Exclusion driver Aquí está Likes ¿A nuestro no es? Locked vehicles Doors, stands Google Bato, no sé qué ha pasado Adelante, adelante Adelante, adelante Comandante ¿Ya ha pasado o qué? ¿Se le perdió algo, oficial? Buenas tardes, joven ¿Cómo se encuentra? ¿Está muy bien? Bien, bien, bien Nada más que se me acaba de... Miré que estaba batallando con el vehículo Exacto No, no, no Es que se me ponchó la llanta Y ahorita por eso me volví aquí Se me ponchó la llanta delantera Pero todo bien, todo bien Sí, sí, todo bien, todo bien Ok, buenísimo Ahí maneje con cuidado Trae un carro de muy alto poder Exacto No, ya llame al mecánico ahorita Para que venga A arreglarme la llanta Ok, buenísimo Que pase buena tarde, jovenazo Igual, igual, igual Oliver, métete al servidor, güey Me quieren una... Estorcionar a un policía, güey Bueno, no me acuerdo Cómo se ponen las luces Es que no me acuerdo Con cuál era Ah, aquí están Aquí están La de... A ver Verde Ah, aquí están Las de preventiva Ahí están, ya Ya puse las luces preventivas Verde Déjame ver si tengo la repuesto, güey ¿Estás adentrando o qué onda? Sí Ah, este no es Este es mi casa Oh, sí tiene A ver Vamos a ver Taratatatatataran Disparale No, amigos Tranquilos Tranquilos Saca La llanta De repuesto Paparapapam Paparapapam ¿Quiere mordida el poli? Es que nomás quiere Que esté ahí Ocupándole o algo Para que le dé dinero El vato No lo hace de buena fe Porque si no Me hubiera dicho No, no, no Yo ahorita le ayudo Pero no El vato quiere Que le ofrece el dinero ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Nada, se cambia la llanta Parapapapam Vamos a ver Que show A ver Ahora sí lo reparamos Para que esté Funcionando esta cosilla Reparar Ahí está Vámonos Hoy me siento observado Oliver Porque aquí están todos Siento que todos los policías Ya están en la autopista Nada más esperando Que me pase el límite Es que ahorita se pasaban Se paraban bien muchos Tenía primero Un retén Ay, creo que me querían agarrarme ¿Cómo, cómo? Ah, bueno Que si le pasa bango a su carro Es que lo vi Ahí está Ah, no, no Es que se me había punchado Pero ya le cambié la llanta Ah, ok Yo veo Eh ¿Qué te estaba diciendo? Que ya se me olvidó Ah, sí Es que hace rato hubo un retén Me paró un retén Para checarlo El registro Por toda la balacera Que hubo Y más adelante Que como se me ponchó la llanta Verdad, güey Acaban de parar Otro Mustang Por acá Hace rato Eh, pues otro oficial También se paró Al lado mío, güey Pero fue porque Tenía la llanta ponchada Y estaba arrollado yo Ahorita acabo de ver Que se acaban de parar Otro Mustang amarillo, güey Ahorita voy dirigiendo Yo voy a otro Para la ciudad ¿Has aliados al de Al de la RAN? Ni hago aliados De la RAN, güey Pues ese vato Llego en buena Buena onda, eh ¿Cómo? Hay muchos, ¿no? Hay como medio Como 15 Algo así, ¿no? 3 Ok Está bueno Está bueno Está bien Está bien bueno, vato Pues es el Es el segundo Stream que hemos hecho Aquí en el servidor Yo creo que cada día Va a haber más gente, gato Estaría por el rato Está bueno, bueno, pues Fíjate, por ejemplo Ahorita que te digo yo Eh, ¿otras el bus? O sea, rato Ah, tengo un oficial Tengo un pedal al atrás, güey Cuidar que venga 100 kilómetros por hora, güey No puedo ir a más de 100 Para aquí en la autopista Iba pasando No sé, güey Pues yo estoy viviendo En la ciudad, gato Mira, güey Te digo ¿Cómo? Va a ser un rato Para volver a aprender, güey Sí, sí, sí Yo ahorita Creo que mejor debemos Hacer la de civil, güey De que los oficiales O sea, hacer algo malo Pero no tan malo Y que ya después Nos persigan, güey Por ejemplo Yo ahorita que voy a 100 kilómetros Y veo varios oficiales Pasando alrededor, güey Vato Porque me están cuidando, güey A ver, dice para acá Que le pase como rayo Lo va a pasar Lo va a pasar Chico Vámonos, tío Ahora A ver qué me dice el oficial, güey Ay, pues no me quiero chocar, güey Creo que sí viene, eh Ay, güey Me está persiguiendo Me está persiguiendo Ahí viene Ahí viene No me quiero morir Vámonos, pues A pelarnos, gallo, güey Aquí viene el federal Verde, güey No veo nada aquí Písale, písale Ya lo estoy pisando, güey Ya lo estoy pisando Voy a 180, 190 Por la autopista, güey Lo que me gusta de este Mustang, güey Es que no corre tanto Como los de policía federal, güey Corren igual los de policía federal Entonces no tengo tanta ventaja Que digamos, güey Eso hace como que esté más emparejado El asunto, güey No como la Raptor, güey La Raptor así se pasa de lanza, güey Corre demasiado Creo que ya lo perdí, eh Ah, bien perdido el bato Ah, no te creas por aquí Uf Me voy, güey, güey, güey Hombre, ya lo perdí Dile que llevas prisa Tu mujer va a tener un bebé Es verdad Si me para Si me llega a alcanzar a parar, amigos Le voy a decir que estaba yéndose al hospital, amigos Es más, le voy a decir hasta que me dé una escolta, güey Le voy a decir que me dé una escolta, vato Le voy a decir Hágame una escolta o qué Para que Para llegar al hospital Que mi mujer va a tener un bebé ¿Qué pedo con esta Con esta grúa? Ahí se explota esta grúa Voy a quedarme aquí, amigos Voy a quedarme aquí Voy a rolear bien, amigos Vamos a rolear algo chido Oye, bien, no vas a ser bien Sí, amigos Me cae, sí, quita a aprender Apuesto a fondo, ¿no? Hombre, amigos Ya lo perdí, vato Lo perdí Sí lo perdí, sí lo perdí Voy a venir por la Voy, de hecho Me voy a dirigir hacia el Hacia el este ¿Cómo se llama? El hospital A ver Aquí está el de este Por aquí tenía que estar El hospital Voy a reparar el hospital, amigos Sí que me acaba ¡Ay! Se me acaba de caer El servidor Oliver, ¿estás en el servidor? Oliver Oliver No, güey Ya me están persiguiendo otra vez, vato Creo que lo perdí, vato Pero déjame ¿Guardaste el coche o no? Sí, güey Ok, déjame marcar Ahora sí Lo que viene siendo El hospital Déjame prender, güey Va, que va Voy a irme de toda velocidad, amigos Hacia el hospital Y ya si me llega a parar Pues ya les explico por qué, amigos Verde, escucho cerca Las sirenas, eh Escucho cerca Las sirenas, vato ¿Sí quema acá? Sí quema, hermano Sí quema Mira, te enseño Cómo quema, güey Güey, escucho las sirenas Cerca de mí ¿Qué pasa? ¡Ay! Este no es la comisaría La comisaría que yo busco Es esta Aguanta, aguanta Que creo que viene El policía Güey, ¿qué pedo? ¿Están agarrando balazos Por allá atrás, güey? A la mouse, a la mouse, a la mouse A la mouse, a la mouse A mí déjame en paz, amigos Yo no quiero balazer ahorita Dale pan pan, dice No, espérate, espérate, amigos Es que quiero Quiero relear algo chido No, no es más de ir a Matar, amigos La neta O sea, sí está chido, amigos De que Empezar un rol agresivo Pero no No siempre hay que ser un rol agresivo O sea, hay que disfrutar el rol, amigos Hay que disfrutar el rol De disfrutar de que hay policías De que vamos aquí con carreritas De lo que sea, amigos Creo que estoy cerca, de hecho, de la De lo que viene siendo Ah, pues ahí está el lips Ahí está Ya lo mire El policía me lo Me lo perdí, eh Me lo perdí muy bonito ¿Qué tal los pinchos? ¿Qué tal los pinchos? A la mouse, acabo de chocar Aquí no hay pinchos, hermano Aquí no hay pinchitos A ver, ya estoy aquí en el hospital, amigos Que de hecho, chequense Hospital del INSS, amigos Chequense No sé si ahí se alcanza a apreciar En el directo Pero ahí dice Hospital regional Y ahí dice INSS, amigos Ay, bestia, perdón Perdón, perdón, perdón Que estaba esto, amigos A ver, voy a rolear, amigos De que De que llegué aquí al hospital De que alguien estaba Alguien estaba enfermo Yyy, pero este es el hospital Que no tiene para que se vea dentro, vato Ni modo, ni modo Voy a dejar aquí A ver si viene el policía A ver si me va a venir aquí, vato A ver si no me vio con las cámaras, wey Corona Fest Corona Fest Nada de eso, hermano Nada de eso Verde, wey ¿Cómo llegó el booster aquí? ¡Doctor! ¡Abrame la puerta, doctor! ¡Doctor! ¡Déjame entrar! ¿Cómo está mi mujer, doctor? Verde Acabo de escuchar un claxon de policía, wey A ver, Javier A ver si no estoy en voz charing global No, estoy en 10 Ok ¡Doctor! Verde No viene el policía, amigo No viene el policía Ábrame aquí, vame aquí No sé qué pedo con el vato de amarillo, amigo Si quiere carreras ¿O qué quiere jugar aquí el wey? ¡Ojo! ¡A la Mouser! ¡Ojo! ¿Qué pedo con esos oficiales, vato? ¡A la Mouser! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola? Está hablando oficial porque no se le escucha ¡Jovenazo! ¡Ojo aquí, señores! ¡Dígame, dígame! ¿Me escucha, jovenazo? Mira, jovenazo Con todo respeto, pero no te hagas el graciosito Tenemos rato siguiéndote No, no, no Tenemos muchos reportes de este vehículo No, no, no Es que estaba Estaba yendo hacia el hospital Porque estaba Mi mujer estaba Teniendo un hijo Pero No me deja abrir el botón Perdón, no me abre la puerta El doctor Ando muy alterado No quiero No me deja alterar a mi hijo Venía saliendo de Sandy Porque me hablaban de emergencia No, mire, compañero Por allá burló Me burló este carro En la autopista En el freeway Por ahí me burló Y ese mismo carro Tengo la placa y todo Por ahí, compañero Yo creo que vamos a proceder Con este tipo No, no Pero le estoy diciendo que Me surgió una llamada Vengo desde Sandy En urgencias Mi mujer estaba en urgencias Y Pero no me dejan verla Y pues Me salió un ratito a conducir Porque Algo alterado Que no me dejan ver a mi hijo ¿Y tiene alguna prueba de eso? Este Sí, sí Vamos para con el doctor Si quiere Vamos para con el doctor Si quiere ¿Cuál es su nombre? Por ahí Nada más para estar enterado de eso Es Mario Martínez Muy bien, señor Mario Mire Porque Fue una emergencia De familiar Le voy a dar chance Por esta vez Pero A la próxima Como va Le vamos a dar Con toda la de la ley Y es la única Que le voy a pasar ¿Enterado? Sí, sí Enterado Fernando No, es que yo Yo soy muy Yo soy muy Muy cuidadoso En conducidos Pero solamente Les digo Eso ha tenido una emergencia Realmente Muy buena Para ir a conducidos Así de sensado Pues Dele pues Porque al gobierno Al gobierno Le pesta la gasolina Por ahí Y ahí le encargo Porque traemos muchos vehículos Tras su búsqueda Ahí le encargo Por favor Sí, no se preocupe Oficial Ay Sí, no se preocupe Oficial Dele, dele Pues Y felicidades Por su niño Si ya nació Por las felicidades De todos modos Gracias, gracias Aunque no sé cómo No lo veo No me dejan ver Güey, estoy aquí al lado Del IMS Estoy en el código postal 140, 149 Simón En la ciudad Güey, me pararon 3 oficiales 4 oficiales Me pararon Les dije Que mi esposa Tuvo un hijo Que tuve que venir Aquí al IMS Y si me creyeron ¿Dónde están los policías, güey? Ahí al lado Afuera del IMS Güey ¿Dónde estás tú, güey? No te veo, güey Estoy en un Mustang negro, güey Aquí en el parking Del IMS Yo estoy aquí en el IMS No veo a ningún oficial, güey Al lado derecho Del IMS Hay un de este Hay un parking, güey Ok, ya vi a uno De la policía De la guardia nacional Estoy viendo un Mustang amarillo Tú no estás No, yo soy el Mustang azul, vato Ese Mustang amarillo Me viene persiguiendo De hace buen rato, güey No sé qué pasa con ese güey Dale, yo estoy aquí, güey Voy a darme Voy a darme una vuelta Para buscar el... Rolea que eres oficial Secreto El escondido que estás ahí Voy para allá ¿Qué pasó, chulepa? Yo estoy aquí de la luz ¿Qué pasó? Voy para allá, güey Otra, le roleamos De que también somos policías Vamos a decir Eh, soy de policía ¿Dónde estás, dónde estás? Oliver No, güey, no me escuchas Aquí estoy, güey ¿Es el del coche negro? Soy el del coche rojo, güey Un Mustang rojo Verde, no te veo, güey Estoy aquí en el estacionamiento del IMS Ah, ya te veo aquí Pero hay dos, vato Hay dos, hay dos, hay dos ¿Ves al Mustang amarillo? ¿Simón? Ahí estoy, mira Voy a pasar, güey Ahí estoy, en ese, en ese Ahí está mi Mustang azul, güey Sí, nada, es que aquí está La policía federal, güey Aguantame Pues ya una policía Sí, güey Ahí estoy ¡Ajó! ¿Qué puedo, qué puedo, qué puedo? Vamos, vamos Vamos Aquí el carro, güey Déjame echarle, güey Acá estoy, güey Acá estoy, ya vamos Nosotros, güey Vámonos Güey, güey, güey Déjale, güey, déjale, güey Le voy a pisar más chifo Porque digo Voy a decir de que No, pues, escuché disparos Y me voy ¿Dónde estás, güey? ¿Te vas a venir para acá? Sí, güey, estoy yendo hacia el frente A la mano Están persiguiendo El coche de amarillo, güey ¿Dónde estás, dónde estás? Tú dime para dónde va Dándole la vuelta, güey Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué onda, les llamamos o qué? Vamos, vamos para Grove Street Y después de ahí nos vamos Yo pienso que nos van a seguir, vato ¿Tú crees? A ver, amor Sí, sí, sí Estoy segurísimo Que nos van a seguir, rata Vamos a ver qué pedo, güey Están los rígidos Capo perro y se me cayó Axel, ¿por qué no les puedo escuchar A los policías? ¿No les puedo escuchar? ¿Alguien me puede decir, amigos? Si ya, si escucharon ustedes Lo que dijo el policía o no Si me escuché, güey, de casualidad Eh, aquí, sí A ver, habla por el juego A ver, ponte aquí a mi pad Yo, 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 yo Amigos, díganme si escuchan a Loli Por favor A ver Es un mod Así, amigos, estamos jugando GTA V Modo Fiben O sea, es un mod de Fiben En un servidor que es mío, hermano Sabe un coche de secreta Con las luces ocultas Y después... Hostia Agua, sacse Es que salió ese güey de repente, vato Y después los toreamos Vato, es que está mejor torearlos Con los Mustang Oye, güey, ese Mustang Es diferente a este, ¿verdad? Me estoy dando cuenta No, güey, nada más le punta en los extras No, no, pero es que... Sí, sí, es diferente, güey ¿Cómo crees, chamaco? Si es el tuyo ¿Verdad? A ver, ¿por qué no tiene eso... Eso amarillo? Pone extras, güey Son los extras, son los extras Cámbiaselo Ahí, pónselo A ver... Güey, ¿no los tiene? Ah, sí, güey No, pero ese que no tiene extras, güey No, no, son extras Son cuando modificas el carro en el motor y todo eso, güey Ah, ok, ok, ya, ya te pedí Ahí mero, güey Ahí mero, güey Yo ando listo para que más de Antaxle, la neta, güey Mira más Es que, amigos Ahorita hacemos lo que me dice Copita Francisco Pero la neta queremos hacer como tipo carreras de aquí Con los Mustang Y ya después nos vamos ¡Ai! Tranquilo, tranquilo Se levanta, güey Sí, güey, se levanta Güey, le decimos que somos... Ahorita si nos llegan a parar, le decimos que somos policías Y que estamos en una misión secreta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te escuché? O sea que nos queremos pelar, güey Ya cuando nos agarren, le decimos que somos policías Sí, modo, o sea, ya cuando nos agarren, güey Le decimos No, aquí estamos en una misión, por favor Déjenos ir, déjenos ir Ya, sí, güey Acá, acá, acá No los veo, güey Por aquí tienen que estar Espérate, güey, que no tengo gasolina Acá, gasolina de atrás, güey, vamos a la gasolina de atrás Pero yo tengo gasolina Está bien bajito mi carro, güey No puede pasar por el banquete, güey Aguantame, que no tengo gasolina, güey Ojo Ahí está, ya estoy echando Ojo Está siguiendo uno de la Guardia Nacional, güey Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, güey ¡Joder! ¡Oliver! ¡No, güey, a mí no, güey, ahí voy para allá! ¡No, por qué a mí! ¡Oliver, sí, venidame! Me voy a la derecha, todo derecho Estoy haciendo círculos, 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 círculos Oye, espérate, ahí la gasolina Voy para allá, voy para allá Me voy para allá, güey Me canta, güey Me estoy yendo por Grove Street No, no, no ¡Uy! ¡Se fue de parso! ¡Ole, güey! ¿Dónde estás, güey? Me están pesquiendo dos carros, güey ¡Ay, no estoy yendo a Grove Street, ya! No, sí estoy yendo para allá, estoy yendo para allá Ves, ya creo que ya había la unidad de la Policía Federal, güey ¡No! ¡El coche de amarillo! ¡Uh! ¿Qué está haciendo el coche de amarillo ahí? Voy para allá, güey Estoy en la calle justo en Grove Street, güey Ahí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Qué persiguiendo, güey! Estoy yendo por el callejón de Grove Street, güey El de la derecha ¡Se fue de paso, se fue de paso! ¿Qué pasó, qué pasó, Gustavo? Ahora viene atrás de mí el Mustang, güey Y el de la Guardia Nacional Y el de la Policía Federal, güey Viene con el Camaro, gato ¡Eh, güey! ¿A quién le está dando? A la Mouser ¿Qué pedo, qué pedo? Se agarraron aquí a balazos, gato ¡Ah, se cayó el del Charger! Digo, el del Camaro se cayó, güey Se cayó a las vías del tren Verde, güey Voy a reparar mi coche Déjame poner una... Inunda este callejón ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Verde, güey, no encuentro un callejón Este, 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 este Este, 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 este Este, 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 este ¡Uf! ¡Axel! ¿Me escuchas? ¡Dime, dime, dime! ¿Me escuchas, güey, ya? Simón, Simón ¿Dónde estás, güey, buscando, güey? Estoy justo en... Mira, justo, justo, justo En 158, güey ¿158? Simón A ver, déjate, busco, rey Bestia, güey Voy a reparar el carro, güey Porque me lo jodieron Me está siguiendo un helicóptero De la policía, güey ¡No, güey, no vengas entonces! Dale, vamos Se está yendo, se está yendo Se va, se va, se va Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo Lo pierdo, rey Ya lo perdí, güey Soy una verdadera chulada Pues, ¿cómo escucha a un policía aquí al lado mío? Voy para allá, Axel, eh Aguas, 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 aguas Voy dando vueltas por aquí, güey Voy a pitar a ver si me escuchas, güey Sí, te escucho, te escucho Estoy ahí, yo estoy aquí A central de... 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 De electricidad, güey ¿Cómo te metiste, güey? No sé Hay un callejón, güey Hay un callejón que tenía por ahí A ver, ahí voy por la calle que acabas de pasar, vato A ver, voy para allá Güey, aquí tengo a la policía federal, güey Ay, déjame regreso entonces, güey No venga, no venga De ahí va a tanto Verde, güey ¿Por qué me estás persiguiendo todo el rato este... Este vato del Mustang Black... Amarillo, güey? No sé, güey, pero... Cállate para acá, güey ¿Sabes para dónde voy? Voy a ir para acá, para... Mirror Park ¿Sabes dónde es? Mirror Park Voy para allá, güey Ya ves que hay unas casitas también que son de mexicanos Limón Por allá, por allá, güey Por allá, voy a ir En ese barrio, güey Un camarón de la policía federal, güey ¿A ti? Sí, güey Verde, güey Entonces no vengas Vengo manejando bien, güey Vengo manejando bien, güey Ok, ok, ok ¡Pero me la pelas, güey! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¿Qué pedo? Con ese vato amarillo, güey Ya si hubiera muerto Sí... Rolearía lo que acabo de hacer, vato Güey, yo ya me fui, güey Mira, estoy aquí, eh Déjate, digo, el código postal Este es el 181-184 Ahí ¿Estoy en el 181? Sí, man, sí, man ¿Sabes dónde está el plazo del cubo? No, güey Vato, acabo... Me está persiguiendo un helicóptero Me está persiguiendo un helicóptero, güey Y lo acabo de ver ¿Me dijiste qué número, güey? 181-184, güey Me está persiguiendo un helicóptero, güey De la policía Ya no puedo estar aquí, vato Ya me vieron Mejor verte en Mirror Park Déjate, digo, ¿dónde es Mirror Park? Es... Vale, dímelo ¿Dónde están los 400, güey? 419 y más o menos por ahí Ok, ¿dónde está el plan de gasolina de 400? ¿Está ahí por los 400? ¿Está ahí? Eh... ¿Va? ¿Va, chéva? ¿Traes gasolina? Porque yo traigo... Simón, Simón, tengo medio tanque Ya para el Mustang Amarillo Ahorita lo voy a balasear, amigos Si el Mustang Amarillo se me vuelve a poner por acá Lo voy a balasear, güey No sé qué quiere Bueno, le voy a preguntar qué onda Luego, si lo veo con mala distensión Lo voy a balasear Ahí estás, aquí estás, aquí estás Simón, güey Coordinado, ¿eh? A ver, vamos por una de estas casas de la derecha, güey Por las de la derecha Vente por acá Aquí, güey, aquí Te regalo una casa ¿Cuál quieres? Esta de aquí, a la izquierda, ven Esta, esta Va ¿Por qué te metes así? ¿Me te... Te detengo de salirme? ¿Qué onda? Tignidad de Santiago, hermano Gracias por las cien estrellitas, compita Gracias por el apoyo, hermano Muchas gracias por... De verdad por todas las cien estrellitas, hermano La primera vez que te sueltas... ¿Quién es? La primera vez que te vienes para acá Tignidad de Santiago Y te sueltas cien estrellitas Gracias por la polla Cabeza de rodilla Quita de aquí ¿Qué pedo con ese, güey? Vato, tenemos helicóptero aquí, güey Tenemos helicóptero aquí, güey Acabo de pasar Vámonos de aquí No, porque va tan solo No estamos, güey Verde, güey Vámonos de aquí Güey, vamos por gasolina ¿Tú tienes gasolina a todo? Eh... Más o menos que ya Déjame, voy a llenar un poquito, güey Porque tengo medio... Menos de medio tanque, güey Es que esos que son B8 Y que me... Me chigo, güey Sí, agarra mucha gas Que el pelón se viene a quejar Y yo diciéndole pelón Cabeza de rodillo, güey Los malos son los cracks Saludos a Daniel... Eh... Daniel de Méndez Cedillo, ¿qué es para acá? Cedillo, ¿no? Ah, entonces, Cedillo ¿Qué pasó, peloncito? A ver, güey, atíndelo Hábleme con N.Rey Dice, pelón, ¿qué es nada? A la vez Ya se fue, güey Güey, ¿estás haciendo Sin el naipi o qué pedo? No sé, güey, eh No sé quién sea, vato Vamos, pero... No va por la... No va por aquí arriba, ¿no? No, pero... ¿Dónde está la poli? No sé, vato ¿Dónde está el helicóptero? Helicóptero está allá arriba, güey Está allá detrás de nosotros, vato Por aquí va a ser más fácil Que nos encuentren, güey Porque nada más hay un camino Dice, el po Del intoreto Wey, se mira que escucho Un coche de la policia subiendo Si, pues viene a rumza Adentrante RENDE blindado eh, cuidado, esta aqui a la izquierda un coche negro blindado wey, aqui esta el guardia nacional verdad ahi esta el jeep wey, ahi esta el jeep oye, es verdad que le pasa a mis rulitas a ver esperame, esperame, voy a dejar de desacelerar simon, aqui andamos ya voy, ya voy ya lo mire el jeep viene endemoniado wey verde wey, se acaba de chocar wey, se acaba de chocar verde se volteo, se volteo, se volteo aguas de aqui, aguas de aqui voy a disminuir la velocidad de cuidado casi me choco, casi me choco por medio de los carros izquierda, 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 izquierda le disparamos al helicóptero wey le quieres tirar wey simon aqui tira, lo que se baje mas le tiramos wey dejame tomar la palabra vamos, vamos, vamos uy, casi me llego este wey jaja, si te zompaste wey si te zompaste wey si es todo derecha, va? si es todo derecha no se pa donde ir wey, pa donde vamos tienes una casa de seguridad por aca o que? vamos a ver ay, viene otra vez wey, pelate piz wey, derecha 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 aca por Beverly Hillways aqui estan las curvas bien feos wey si no frenan al vato se va a estampar bien bonito si tambien, asi que por eso te digo que cuidado vato lo ves? ok, cuidado, ok, cuidado verde se acaba, derecha 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 ahí viene el wey correle, 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 correle vele este wey vamos con los carros hoy que vienen de sentido contra el vengo desacelerando eh, porque aqui esta medio feo izquierda, 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 izquierda a la mano se cuido lo ves? ya lo perdiste ah no, viene otro wey a este otro en la filena wey si me hago como que se escuche te dije que aqui los iban a perder vato, esta bien complicado aqui derecha 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 buena vato, los servimos vato jajaja cuéntelo, des por aca ángel como estas ángel? vio a campos sergio, como estas sergio? que? léntense en un tunel por la autopista es verdad hey, atras, atras, atras viene el charlie, viene el charlie, cuidado uy, ya lo vi derecha 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 correle wey le das a la izquierda le das a la izquierda despues eh? y le das otra vez a la izquierda vato por el portal de los ladrillos cuidado con los carros de contrarios, de la derecha saludo, Romy Sánchez amigo todo derecho, todo derecho eh, mi cámara no chocó ese coche lo perdiste no? muy bien que viene atrasme, viene atrasme, viene atrasme cuidado con la curva que esta algo cerrada le damos a la izquierda todo de la izquierda, todo de la izquierda por el medio como estas Cristian? montenegro hermano me dio hermano sigue? yo creo que ya lo perdimos eh? vamos a ver wey eh? voy a poner aca wey, voy a poner a aqui escondido wey, por si pasa no, ahi si se ve dale, dale, dale de aqui me va para arriba wey escucho, escucho, escucho el clack ojo a la mouser anda agarra palazo por alla wey ahi viene, viene por la izquierda, viene por la izquierda ok, lo veo, lo veo, lo veo ah seria el motor? no, no seria el motor wey esperate, esperate ahhh a la izquierda, a la izquierda a la izquierda wey a la mouser ah aqui esta, ah no esta en nosotros parate, parate, parate izquierda, 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 izquierda ah vamonos wey wey el helicóptero lo sigo escuchando a lo mejor el helicóptero lo ve ese que nos estaba viendo wey que onda, Juan Miguel, dame a los amigos comentarios bienvenido hermano espere, déjame ver si esta a a 1 puto uy si, 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 si a ver vamonos hijoles chavos, casi no nos vemos entonces no nos hubieran dicho baja antes de lo ver vamonos verde wey yo diria que hay que disminuir la velocidad vato si wey, aqui hay que bajar aunque el helicóptero sigue arriba de nosotros wey ya que se como que eh, vamos al taller a pintarlos wey arre wey pero nos va a ir al helicóptero wey ya no mire wey viene ya empaguento el vato wey, hay que separarnos wey viene el carro atrás de abajo de abajo ok, ok tu izquierda tu derecha y la izquierda ahi no puedo wey te veo en el helicóptero va se fue contigo, se fue contigo ay que bueno que choque que bueno porque yo choque wey verde vato ya puse las rolitas amigos déjame poner otra vez para aca como, 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 como que no te agarren rey no, 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 no a mi me viene persiguiendo el helicóptero pero no me ve que ya lo perdí wey que ya lo perdí wey para cambiarme de color wey voy a poner un color amarillo wey en cuanto fuisteis en el de este de principal? donde esta el salumun ah, dime el código postal profa lo cierto ok a ver para allá wey creo que perdí el helicóptero también yo eh ya no lo escucho simón ay opa ya voy a cambiar mi color como se llama el juego? el juego se llama grand theft auto 5 amigos esta totalmente gratuito ahorita en la epic store epic store busquen en google epic store gt5 y el le pueden reclamar totalmente gratuito amigos solamente disponible para computadora cambia de color a tu carro ahorita vamos a ir a cambiarlo amigos vamos a ir con el copitas eh como se llama? no me acuerdo como se llama pero ahorita vamos a ir a cambiar mira yo ya veo que hay color de carro excepto donde vienen wey eh estoy a cuarenta cuatrocientos metros perdón en el cuatrocientos dijiste que lo cambiaste en el doscientos wey ah te pasas de lanza wey doscientos rey te escucho un policia por aqui wey eh ah ok ay ya me vio wey ya me vio wey ya me vio wey estoy yendo para el unicornio de vanilla wey te ayudo? pues no no lo voy a perder ahorita yo ahorita te voy alli wey hasta la quita espero wey aquí estoy salud carol verde wey siga atrás de mi ay creo que me va a hacer mañero a feed wey uy lo perdí lo perdí lo perdí se fue de paso jaja se fue de paso el vato se fue de paso el vato jales para acá wey estoy escuchando así nada pero no se donde voy 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 verde wey ya me encontró el helicóptero wey y si nos movemos wey allá por sandy shot wey vamonos vamonos ya te vi wey aquí estoy yo déjale cambio el color wey pintalo 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 te ha visto cualquier cosa wey cualquier cosa te ha visto al serio ay mi viene detrás de mi wey donde estan? esta aqui? va contigo va contigo verde ay se me se le agaparon el helicóptero wey le paso por un lado a un hombre para sandy wey mejor ayer lo cambien sandy dale dale estoy yendo por el medio de la ciudad wey donde tiras la bomba para que la desactivaras ahi izquierda izquierda bueno te sigo yo te sigo yo vale uy viene una patria detrás de ti no? simon simon ah chocó una benz wey ahí te apoyo te apoyo voy para allá vas a salir por esa calle verdad? si voy a salir en la calle del puente wey ahi estoy aquí estoy aquí dale dale te sigo te sigo estoy yendo un poquito a la descripción pero no hay pedo el mustang de mayo es su amigo de axil? es mi amigo? no amigos el mustang de naranja que esta allí enfrente este es mi amigo amigos cuidado otro mustang green sky córrele 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 pa donde wey? hijo de tome fui por el otro lado wey ahi va la otra patria wey ahi va la otra patria wey ahi va la otra patria wey voy para allá voy para allá no me metí en un lugar sin salida no te apoyo? se fue de paso creo que se fue de paso no olvídalo se fue de paso se fue de paso ah se viene de paso wey wey me están disparando me están disparando verde 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 me están disparando wey me estoy disparando voy a pasar wey estoy en mirror park llegando a mirror park simón nos encontramos en la primera vez en mirror park ahi pero hay una llanta wey esper ahí voy wey va pegando tirando pala verdad wey simón 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 Ah, que casi me mato Verde, verde, verde Ya sé que es la metralladora, güey Corre, güey, que se tapó el policía Estoy aquí, el helicóptero arriba tú y el latino, ¿no? Quédame, Alfonso, deja el llamado mañana No te veo, güey Estoy en el casino, el casino, el casino Me voy a pegar Hola, soy Gerardo Saludos, Gerardo, García ¿Cómo, cómo, cómo? Es una llanta de repuesto de casualidad, güey Eh, a lo mejor la cacuela sí, vato ¿Te están siguiendo, tío, o qué? No tengo ningún policía, güey A mí sí me están persiguiendo, güey Se me está cayendo en el carro, güey Voy a ocupar el apoyo, güey ¡Ah, hay otro helicóptero! Güey, pues voy por la autopista, güey ¿Pero para dónde te dijeron que para dónde? Hacia Sandy, hacia Sandy, hacia Sandy En la ruta 66, güey Güey, me vienen persiguiendo No quiero morir Me pente, tío, al contrario, güey Porque mi carro ya está a punto de explotar O sea, de que se pare Ya no jala mi carro, güey El mío tampoco en cuestión de nada Va a dejar de funcionar, vato ¡No! ¡El policía viene de retorno! ¡Adiós! Simón, ahora me dijo hacia la ciudad, vato ¡Ay, bestia! Voy a tener que ir a monte otra vez, vato Te voy a ver aquí No, no, no Voy ponte otra vez, güey El camaro viene detrás de mí, güey Ok, ya había flipos, pero... ¡Ah, estaba muy a verlo porque estaba a punto de morir mi carro! ¡No, no me contó! ¡Ya murió! 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 ¡¿Qué?! ¡Te metiste al cerro, güey! ¿Qué rollo, güey? ¡Sin modo, me me se fue por el cerro! ¡Siii! Ay no, dale, dale, dale dale, dale, dale 20 Che vato pasado de lanzo ay Como descarga el juego amigos Solamente tienen que descargar Epic Store Y ahí se descargan el juego amigos totalmente Brotito, solamente válido hasta el 21 para computador amigos, recuerden Y si necesito autoayuda de consejo ¿Qué pasó Juan Miguel? Es que estoy empezando a ser youtuber Necesito un apoyo de alguno El apoyo que yo te puedo dar amigo Es que seas constante Si vas a hacer algo que todos hacen amigo Sea original, o sea, vuélvete ¿Cómo se puede decir? Dale tu propio, no, no, estoy hablando Estoy hablando por acá, espérame Dale un poquito de tu estilo amigo De tu forma de lo que eres A cualquier juego que vas a streamear O subir videos O sea, dale un poquito de vida con tu propio Con tu propio toque Básicamente, pero y sé constante Porque si no eres constante Se te van a ir, youtube castiga mucho Cuando no eres constante Está poniendo el chido del juego Nos viene persiguiendo Nos viene persiguiendo todavía este güey Ya va sacando humo Va sacando el humo del helicóptero Aguas, 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 aguas ¿Ya se murió? ¿Se murió el carro o no? Lleva a los mecánicos güey Vete, vete, vete aguas a los que me quieren caer el helicóptero ¡Mira, vete! ¡Akt了, mauser! ¡Ja, ja, ja! ¡Axtel, ya no jala, güey! ¡Tenesta la pellizpeta güey! ¡Axtel, ya no jala, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Viene carro, viene carro! ¡Aguas! ¡Ya fue ya güey! Muerto 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 ¡Vente! 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 ¡Montos! ¡Mate a tu piloto! ¡Mate a tu turco! ¡Mate a tu piloto! ¡Neta! ¡Buena, wey! ¡Hombre, wey! ¡Pobre, wey! ¡Las mellizaron, wey! ¡Bestia, wey! Viene un car de la Policía Federal atrás, wey, eh. Va, va, que va. ¿No vieron esa mierda? ¿A poco no tuvo buena, wey? Que buenísima, nos la tripamos, wey, allí, vato. ¡Oh, no! ¡Oh, no, wey! ¡No la alcancé a pegar, wey, vato! No la alcancé a pegar, vato, porque tiene un pneumático pinchado. ¡Oh! ¡A la Mauser, otro! ¡Difárale! ¡Oh, dale! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó nomás! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, compita! ¡Ahí voy para allá! ¡Ah, espérame, espérame! ¿Estás aquí conmigo, no? ¡Oh, espérate que viene, viene rampeando un camaro, wey! ¡Ya los agarraron, Oliver! Creo que ya los agarraron, Oliver. ¡Hazle presión en la herida! ¡Hazle presión en la herida! ¡Oliver! ¡Ya ni corre, wey! ¡Está haciendo presión, wey! Espérame, déjate abajo. ¡Bájame, wey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la vida! ¡Gracias a Diosito! ¡Te tenías que esperar, wey! ¡Corre! ¡Gracias, wey! ¡Me estás tirando! ¡Corre, wey! ¡Bárate! ¡Bárate! ¡Nos encontramos en otra vida, wey! ¡Nos encontramos en otra vida, wey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!